Por medio de los montes vengo, llena de encanto y dulzura. Yo vengo por los que sufren de tormentos y amarguras. Ya estamos a punto de largar, así que éxito, suerte para todos los que están a la fiesta de Zargarlindo. Y el pronóstico, siempre que hay pesca ayuda, así que estamos todos acostumbrados y bueno, hay que mojarse un poquito. ¿Qué vas? Duro al principio, pero bien, bien. El tiempo ayudó, así que tuvimos lluvia nomás al principio, pero bien, bien. Bueno, acá estamos finalizando las 20 horas de pesca de Walter Derper. La verdad que muy linda pesca, el clima ayer no estaba muy lindo cuando arrancamos, pero después ustedes ven el hermoso día que tenemos, una linda pesca, el río está hermoso, muchos pescadores y bueno, buena pesca por suerte, el clima ayudó, miren lo que es, es un regalo. Sí, buen pique, nos castigó la lluvia un poco ayer, pero bien, excelente. Sí, muy bueno. Sí, perfecto. En representación de todos los fiscales de las 20 horas de pesca Torneo Walter Derper, que todo ha salido exactamente como lo esperado, sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de observaciones, sin ningún tipo de problemas. Los pescadores en general y los fiscales en general y los custodios del río en general han cumplido fehacientemente con sus compromisos. Hubo un lindo pique para otros, no para mí, pero bueno. Bueno, acá le tenemos a uno de los candidatos, me parece, a quedarse con el Schallinger, Marco Kraussmann, el tesorero de la subcomisión. ¿Cómo le fue? A él le fue bien. Y creo que fue bastante bien, sí. Sí. Nunca nos vamos a agrandar, viste, vamos a esperar los resultados, así que tranquilos nomás. La provincia de la Posada, Gaby Hoyer, que nos cuente su experiencia en las 20 horas. Bueno, la verdad que es una jornada espectacular, muy lindo, la organización prolija, organizada, bien, ordenada, un espectáculo, una jornada linda. Ayer un poquito de lluvia, hoy amaneció un día hermoso, y bueno, creo que hubo un buen pique. Y bueno, esperemos el desenlace, a ver quiénes fueron los que mejores pescaron. ¿Cómo fue? Bien, súper, súper. ¿Qué climaba ayer algún...? Pescador. Es parte. El que quiere pescar tiene que mojar la nalga. Y bueno, sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta a la gente de edad, de mucha edad, y viene de larga distancia y tiene que venir acá, obviamente que puede llegar a desistir, digamos, de la participación. Pero aún así, creemos que con el mal tiempo, es muy buena cara. Muy buena cara. La verdad, el momento de la largada, como hoy hablamos antes de largar, se largó la lluvia, que bueno, es parte de la pesca. Sabemos que siempre que hay torneo llueve, así que eso ya estamos preparados. La verdad que estuvo fuerte la lluvia un rato, y después, bueno, por suerte en la noche no hubo neblina, eso fue lo lindo que calmó lo de la lluvia. Pero salió todo bien, una fiesta espectacular, no hubo ningún percance, nada. Así que sumamente contento con la realización del evento. Hicimos 20 especies, así que la verdad, récord personal, o sea, dupla. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Calculo que vamos a andar en el puesto, seguramente. Un homenaje a mi querido Walter, que va a ser 12 años que se fue. Él estuvo en el club de pesca, de secretario. Una excelente persona, un buen marido, un buen esposo, un buen padre. Él fue mi alma gemela. No. い the city a caballon vienen al carnaval. Alol. ¡Trolol! Repí que tarde, hoppod llega la gente al lugar. Cajones de cerveza, de mesa en mesa, venpita. Ahí lo vas. 對 Popular, bella mi amor, bella, bella. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!